¡Hola! El día de hoy les traemos un vídeo épico Y digo les traemos porque Hisoka tiene sus vídeos De partidas en blackout En su canal, para que lo veas por favor Se adivinieron los astros Se adivinó todo y por fin se dio Un Hisoka Ok ok, dúo versus squad Han pasado años de que ustedes piden Que nos echemos unas partidinhas Unas cimentiñas Y Hisoka y yo hemos estado hablando por mensaje Ya hace unos meses, cuadramos hace un Tiempecito y el día de hoy Por fin se pudo, por fin está aquí Y no manches Estuvo muy divertido la verdad Hisoka es muy buena gente wey, de verdad Y esto no acaba aquí Hoy 2 de diciembre A las 5 de la tarde vamos a estar en vivo Jugando los dos De stream entero lleno de La foca sexy y el oso cachondo Te piden que por favor dejes tu me gusta Que compartas el vídeo Y ya sabes pues que se lo enseñes A tus amigos si quieren verdad A mi Vamos a ver el vídeo Venga aquí Hisoka Uy put Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahora sí que llegamos como bolas de moledora Hijo de su No Ahora sí ya veo yo que eso Hisoka la foca loca Y nada la foco toda la foca Si ves que no sobrevivo Dile a mi esposa Que la amo No digas eso mamá foca Uy se me huyó esto Si no era así ¿Se te huyó? ¿Todo bien? Voy Buena 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 Hizo que la foca loca Ya Se me huyó el gancho No sale Buena buena Uy 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 Estamos rodeados Estamos rodeados Parecemos un sistema solar Oh shit Diablo Si somos un sistema solar Yo soy Júpiter Completo con 10 planetas Cuidado Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué ¿Qué le tengo que pegar? ¿Qué le tengo que pegar? No puede ser César De verdad Es que la gente anda bien cachona Tranquilo Tranquilo Tenemos frío O porque estamos hechos bolitas No puede ser No somos bolas Parecemos bondiga Es malo a bondiga Ya tenemos el nombre Abóndiga bro Abóndiga bro Unas abóndigas rotas Cuidado eh Miró tiempo para atrás Miró tiempo para atrás Creo No Se me peló Uy uy Aceré Uy que buena Aceré Mira aquí está Aquí está Aquí está eh Lo veo Lo veo Tocado Tocado Muerto Buena Buenísimo Buenísimo ¿Sabes qué tengo? Tremendo hambre Pero de bala eh Vámonos ¿Quieres balas? A ver Mira yo te puedo repartir Aquí tienes balas de esto Tienes balas de esto Balas de esto Cómale Cómale Un gordo jamás Dejar morir a otro gordo En la comida Jamás Escúchame bien ¿Estás de acuerdo que aquí solo puede haber dos gordos ¿No? No el carnicero no vale Uy Tenemos este al izquierdo Tenemos este al izquierdo Uy pobrecito Mira mira Le quedamos como Enfrente son tres Taca, 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 taca Taca, 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 taca Cuo-o-o Cuidao, cuidao Cuidao que tiene Tiene la modico Esa de Vamos pa allá Vamos pa allá Te pegue, te pegue Cuidado el DJ La gente de la izquierda Los signos Creo que son varios Son varios Me agarraron Que saca… Dime uno trajo ¡Dime un atras, un signo! Voy, voy, voy Estoy buscando el o-signo Me agarraron como Uy Como puerco ¡Dime uno trajo un signo! ¡Somos! ¡Corre, corre, corre! Virgo, Virgo, Virgación, Virgación, chamo. Uy, enfrente, enfrente, enfrente. Oh, ¿cómo fallo esto? ¡Aaah! Somos gotitos de nacimiento. ¡Claritas de nacimiento! Hay gente aquí también, ¿eh? Somos gotitos de nacimiento. ¡Aaah! ¡Eh, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Un pez sano, un pez sano! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, parado, parado! Yo no le pego a nadie. ¿Por qué no le pegué? Con la mítica, güey. Con la mítica no le pegué, güey. No, pero… Pero… ¿Cómo que no le daba la bala aquí? ¿Dónde? Le pegué, le pegué, le pegué. No sé qué está por aquí atrás, eh. ¡El bochito! ¡Bee! ¡Eso fue un ladrón! ¡Eso fue un ladrón legendario! Somos un equipo de la obesidad mórbida en presente. Ahora va a bajar, ahora va a bajar. Ahí, ahora veo el cabrón. ¡Pama! ¿Te diste? Sí. ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡A, por B! Uy, 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 Hizoka, el dios del francotí. A gusto. Hay protección. Ahora sí que sí. ¡Eh, vale! No falla, Hizoka. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy, voy, voy, voy! Dejé muy tocado el carro. ¡Eh, vale! No explota. No explota, Hizoka, no explota. Se viene. ¡Wareback duro! De una cimentilla. ¡Eh, vale! ¿Tú qué opinas que, que, eh, si no hay zico, por el hocico? ¿Si no hay hocico, por el hocico? No, si no hay zico, por el hocico. ¿Ojo? ¿Qué es eso? Me metí. Vale, chicos. Si no hay zico, por el hocico. Esto es un mensaje patrocinado, por. La foca y el hocico. ¿Eres hijo único? Sí, sí, sí. Ya mío se rompió el mod de nada más que me hicieron. Mira, yo entiendo. Si yo hubiera nacido con alguien al lado, explota mi mamá, güey. No, no, así no funciona. Pero bueno, yo no soy hijo único, ¿verdad? ¿Sabes cuántos hermanos tengo? No, no. No te vayas a sorprender, eh. Tengo 15 hermanos. ¡Diablo! ¿Y tú eres el menor? No, el menor no puede ser. Sí, soy el menor. Taca, toma, taca, 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 taca. Tenemos que… Vamos a cambiarle el sonido a las ambas. ¿Cómo deberían sonar realmente? Sí, mira. No, contigo debería sonar… ¿Le vas a pegar? Pégale, pégale, pégale. No le doy. Es que yo no soy tan bueno. ¡Eso! ¡Bueno! Si seguimos saltando aquí, se bajará la plataforma. ¿Te imaginas? Uy, aquí hay gente, eh. ¿Dónde están? ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Se tiró, güey! ¡Le pegué, le pegué! ¡Go, go, go! ¡Soltaron las bombas nucleares! ¡Uh! Buena, cabrón. Me dieron por atrás, señor. No, 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 no. Me dieron por atrás. A mí también me pegaron. Me pegaron bien duro, me pegaron bien duro. Pero me dieron por atrás, eh. ¡Uy! ¡Castigo premio! Vamos allá, vamos allá. Es que me dieron por atrás, eh. Jeje, vale. Jeje, jeje. Me dieron por atrás. Me dieron por atrás. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mírale. Pero, 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 pero… Cuidado de los niños, eh. Nadie toca. Nadie toca. A los niños animal, eh. A los niños. A los niños. Oye, oye, desapareció. Magazo. Está por aquí atrás, mira. No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está muertísimo. ¿Le pegué? Dale. Bueno…. Vamos a enseñarle cuántos piñazos avec en un saco. Se viene… Solo para el be tirador a partir de ahora. Aquí su coja. Su mejor o voy, le. Me pegué. Buen-no, bueno, bueno. Aquí es sin balas. ¡Cuidao! ¡No! Dale. Bueno, bueno. Dale. ¡Oh, shit! ¡Aquí prenté prevente! ¡Ya, Oncillo, corre! ¡Oncillo! ¡A tu bomba! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me mataron, Oncillo! ¡Casi está muerto! ¡Están dando y lo corté, Oncillo! Tranquilo, tranquilo, estamos bien, estamos bien. ¡Qué mal momento para que no! ¡Me cayó el balón enfrente, güey! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien muertos, Oncillo! ¡Oncillo, vamos atrás! Creo que fue un mal momento para ponerse al francotirador, güey. ¡Sí! ¡Corre! ¡Sálvate tú! Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, Oncillo, seguimos. Oncillo, tuve que ponerme en modo ultradidad, por lo que pasa el asombro. ¡Ah! ¡Ponte en modo sexo! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No, Oncillo! ¡No, Oncillo! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo también me fui para Reino de los Osos. Oye, no tienes un lugar en Reino de los Osos, ¿eh? Hazme las bendiciones, mi Hisoka, a ver. A ver, 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 a ver. Fuerza. El meme, mira. El meme, el meme de un coño escondiendo saldrá esto, güey. ¿Mercado o qué? ¿Full Rush? ¡Mercado! ¡Vamos a ver! ¡Full Rush! ¡Go, go, go, go! ¡Ay! ¡Somos gordos y los aves somos gordos! ¡Ay, güey! ¡Mira! Oye, siento como que mi personaje. Le cuesta moverse, güey. Es como si tuviese… ¡Ay! ¡Mira! Mira que saca, mira que saca. Me voy a hacer bolita, me voy a hacer bolita. Mira, mira. No, 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 mame. A ver. ¡Fuera! Imagina los dos juntos, somos el Jin & Yang. Jin & Yang, mira, Jin & Yang. ¡Mira, mira! Mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Te protejo, te protejo. ¡Mira, mira la UEFA! ¡Ah, no, no, UEFA! ¡Ah, UFLA! ¡Vamos, cuando tú quieras! ¡Uy, mira! ¡Nos dispararon! ¡Qué sucio! ¿De dónde? ¡No, bájese, bájese! ¡Bum, ahora sí cae la bomba nuclear! ¡Bum, ahora sí cae la bomba nuclear! ¡Go, go, go! Aquí hay gente, creo, eh. ¡Papacata! ¡Sí! ¡Uy, mata a esta bichota! ¡Aguate, güey! ¡Diablo! ¡Edió la granada, güey! ¡Daca, daca, 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 daca! Fíale, oso. Fíale con la silla, güey. Te va a pasar de atrás, oso, que está atrás mío. ¡Uy, uy! Me dieron unos consejositos. Tranqui, tranqui, tranqui. Mira, como diría un buen samaritano, Oden en mano, culo sano. Así lo dice por ahí. Ah, no mames. Hazme una frase para mi LQ, güey. Hazme una frase para tu LQ. Si el Kisoka trae la de LQ, es seguro que le van a tener que dar su culo. ¡No! ¡No! Váame, güey, sí, eh. ¡Cuidado, cuidao, señor! Los matamos, los matamos, tranqui. ¡Samurái! Los gordiños samurái. Buena, 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 buena. Bien tocados. Si le meto un gencho, ahí quedó. Si le meto en el cuerpo… Arremate. Y soltamos las armas. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde se metió? ¡Uy, está arriba el techo! ¡Está arriba el techo! Está aquí, está aquí. Pégale, pégale con el hacha. Tranquilo, tranquilo. Venga, me oso, por favor. ¿Te vengo? Con un 360. Con un 360. Venga, yo después te vengo a ti. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! 360, 360. ¡Ay, no! ¡360! ¡No crees con 360, güey! ¡Caí muy rápido! ¡Se va! ¡Se te va, güey! ¡Lo mato, lo mato! ¡Dale, dale, dale! Pégale con el hacha, pégale con el hacha. ¡Soy muy malo, soy muy malo! Tranquilo. Nos volveremos a ver, desgraciado. Está destinado para ti, Xoxa. Tú lo tienes que matar, güey. Ese es tuyo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, a la distancia. A la distancia. ¡Uy, uy, uy! ¡Pégale, pégale! Oye, ¿cómo pega ese? Es buenísimo, entrenó. Yo no sé si ve a Kaffay o algo así. ¡Ah! ¿Y este que hace aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es cierto, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tendrás que haberle… ¡No, uso mi DLQ! Sí, cabrón. ¿Puedo? Claro, güey. Como no, úsala, úsala con rebote. Úsalo con sabiduría, ¿eh? Ya sé, ya sé, ya sé. Agarra tu Franco, vamos a otro drop. Te doy mi escopeta de drop y tú me das tu Franco de drop. Ahí te lo dejé. ¡Cuuu! ¡Bien! ¡Ariba! ¡No, no, no! Oye, mira, si yo me junto así con el suelo, ¿qué soy? Una boletilla. ¡Ja, ja, ja! No me acabes. Aquí estamos, mira. Te voy a dar… ¿La del culo? ¿La del culo? Y yo te doy la escopetinha. Ten. No, mira, rápida. Te cedo el poder. ¡Uh! El sniper de Hisoka. Hay uno que no hay más. ¡No, no! ¡Uy! ¿Y el de la izquierda que está aquí? ¿Está aquí todavía? Sí, es bolsito, es bolsito. Dale, 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 dale. Todo tuyo, todo tuyo. ¡Ah, no! ¡Es player! ¡Es player! ¡Era player! La persona viendo… Viendo un video después. ¡Híjole c***o! Hisoka, he tenido 100% de efectividad con tu francotirado. No puede ser. Tiene el poder de Hisoka la foca loca. Tiene el foco con… La troca… ¡Ay, yeh! Tranquilo. Me estoy volviendo con la escopeta esa, eh. ¡Yu! ¡No lo revisaste aquí! ¡Mira un poco aquí! Me ha fallado más mi papá en la vida que este francotirador, wey. Te lo prometo. ¡Escopetalos! No mames, no. Mi… Mi… ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Traija con los voos! ¡No, no mames! ¡Traija con los voos! ¡Ya! ¡Ya! Antes de que te vayas, son los premios Comunidad Manada. Te agradecería mucho que votaras para así que la manada corone. Y también está el buen de Hisoka, para por si te gusta mucho Hisoka, también votes por él. Hermano, muchas gracias a todos los que votan. Y gracias por llegar al final del video. Espero que te haya gustado, perrillo, la neta, chicken. Y también, por llegar al final del video, te ganaste un chete, como siempre. Oye, ¿cómo saluda una bebé foca a su mamá? Foca. Hello, mother foca.